Buenas chicos, estamos aquí en el último capítulo de la segunda caja que ya nos quedan dos legendarias y a ver que sale, ¿no? Vamos a ello Vamos a ver, vamos a ver que sale ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡He completado los dados de ese personaje! ¡Me mola! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Guay! ¡Perfecto! Ahora mismo no lo encuentro No sé dónde está, aquí Vale Hablar de valor La fuerza está conmigo Sentir la fuerza, ¡bien! Tres pasos por delante, realiza tres acciones adicionales por tres recursos Bien, de villano, joder, por fin Ondo, Onaka, otra vez Segundo dado, pero perfecto ¡Perfecto! Y es neutral Y este es neutral Vale, vamos Vamos a ver que nos sale No voy a sacar los dados De ahora en adelante Este capítulo no lo voy a sacar Hasta el final no lo vamos a volver ¿Vale? Respiro Reequipar Contactos influyentes La choza de Yoda Y por último ¡Uh! Un consejero oscuro Bien, esta no la tengo Me parece bien Todo lo que no tenga Me parece muy, muy bien El especial es que roba tres cartas Luego coloca una carta de tu mano En la parte superior o inferior De tu mazo Según como te venga ¿Vale? Venga Vamos con el tercero Vale ¡Oh! Un segundo Yardyar Aquí lo tenemos Investigar Perseverancia Maniobra Peligrosa Esto será fácil Y Yardyar Bin Segundo dado ¡Guay! Vamos a ver ¿Qué más nos depara el futuro? ¡Oh! A ver Que no salga Que no salga No ha salido No ha salido Bien Vale Para manchar un poco el hype ¿Vale? Maquinaciones Siniestras Pasada de ataque Embaucar Albertero de desperdicios Y Bombardero de la resistencia Ya tengo dos Muy bien Así que voy a dejar el lado Aquí está Voy a guardar Una mierda Y A colocarlo Vale Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay! ¡Uy! Vale Vale A ver Vale Esto va a ir por aquí Chicos Creo que me ha tocado Una muy 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 Tocha Que lo he visto sin querer Tomar posiciones La fuerza está conmigo Superar el número Fisgonear Y ¡Wow! ¡Oh! Sí Sable de luz De Darth Maul De Maul ¡Qué guapo! Dos más dos Más tres Más cuatro Son personajes Haciendo potenciada Si un adversario No tiene ningún escudo En ninguno de sus personajes Quiere este dado En tu reserva ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno leche! ¡Qué bueno! Sí, 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 sí señor Legendaria Ya solo queda una Y espero que sea Mol Espero que sea Mol o Yoda O Darth Maul O Yoda O Darth Maul O Yoda Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que no se vea Vamos a ver que no se vea Aquí Que no se vea Aquí Vale Adaptarse por cero Requiere un escudo de unos dos personajes Para resumir un recurso Equipo de cobertura Superar el número Ataque preventivo Vale Que puede ser Hacer dos puntos de daño Indirecto A un adversario Y El BT1 Ya tengo dos dadetes De BT1 Así que Guay Bueno Solo tengo Tres repetidos O sea Un par de cartas Que Que tienen triple De raras Y eso Así que Tú Tampoco tienes unas arriba Y no te salgas Estoy guardando Todos los desperdicios Dentro de la caja Y madre mía Se sale cada dos por tres No se ha visto el dado No se ha visto el dado No quiero que se vea el dado Mejor dicho Así que Vamos a ver Perdón chicos Hechizo de erradicación Prácticas de tiro Defenderse Uop Reyerta De cantina Y Fusil Camuflado Uop Inflinge dos puntos de daño A un personaje Y tres se encontrarán en el campo de batalla Creo que ya nos salió Si Ya nos salió en el primer capítulo De todos De la primera caja Así que Aquí lo tenemos Yo quiero un Yoda Chicos Quiero un Yoda Y otro Mold Quiero un Yoda Y otro Mold Me parece Totalmente bien Por mi parte Vamos 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 La última legendaria Solo queda una Chicos Solo queda una Y estará en el último No lo sé Alarde de valor Alzar Alzar el vuelo Pastor De nerf Legados Y como carta rara Un batallón terrestre ¿Vale? Segundo dado Que tenemos De batallón Terrestre Vamos a tope Vamos a tope Vale Venga Que me toque Chicos Que me toque Ya está Si no pasa nada Que me toque Algo bueno Un Yoda Un Mold Me parecería Totalmente bien Atemorizar Redada Someter Más fuerte Ya has vuelto Y como carta rara Un interceptor ETA 2 ¿Vale? Doble dado Bien Bien Vale Bueno Te lo compro Vale Me parece bien Vamos A ver Que ya solo quedan Tres sobrecitos Tres sobrecitos A ver Los tengo aquí ¿Vale? Voy a dejar Este el último Este El de después Y este el de ahora ¿Vale? ¡Wow! Vale, vale, vale Ya tenemos doble dado Ya tenemos Doble dado Chicos Ya tenemos doble dado De la brujita Me parece bien Datos robados Superioridad A punto de parar El combate Vandalizar Y el doble dado De madre Talfin Bien 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 Vale Esa me ha gustado Ya ahora Lo que busco ¿Qué busco? A mol A mol Y ya lo completo Y puedo jugar La baraja De De Sextima Man a mol Me parece Que es Lo mejor Pero bueno Vamos a ver No voy a sacar el dado No lo voy a sacar Vamos a esperarnos Así que A ver que nos toca Tomar posiciones Ley Y orden Sentir la fuerza Protección Diplomática Y como Última carta Un Líder De la rebelión Bueno Bueno No es mol No es mol Me ha dolido en el alma Esto hay que decirlo Pero bueno Que no tiene nada O sea Solo personaje de color rojo Retira un dado De un adversario Que muestre El mismo símbolo Que uno De tus dados Joder Está muy bien Está muy bien Es como el gran moff Casi Casi como el gran moff Me han comentado Sí Salvo Por lo de los escudos Que el gran moff No los lleva Bueno Oye No está mal Otra ocasión Será para Darth Maul Pero bueno Así que Vamos a ver Que nos toca En el último Sobrecito Y bueno Por lo menos No es una repetida No es una repetida Chicos Alarde de valor Girarse al suelo Viaje de contrabando Confradía de las hermanas Nocturnas Y puesto de vigía Que es un apoyo ¿Vale? Que juega esta carta Solo si controlas El campo de batalla Más dos Más tres Más tres Bueno Oye No está mal Y ahora vamos a hacer Recuento De las legendarias De que nos han tocado En esta cajita Vamos a ello En un minutito Vamos a ver Que me levante Y vea Donde están las legendarias Vale Esto ahí Esto ahí Esto aquí Cuatro Nos falta uno Y nos falta otro Aquí lo tenemos Chicos Aquí lo tenemos Tres amarillas Y Por aquí Tenemos el sable De Darth Maul Tenemos El líder De la rebelión El caza De Kylo El arma De Zep So Guerrera Y la doctora Afra Aquí las tenemos Y Oye No han salido Tan 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 mal Me faltaría un mol Que me molaría muchísimo Y Zep Y Zep Me molaría La verdad que Bastante Nada chicos Hasta aquí Este Maratón De aperturas Y nada Que Un abrazo Muy grande Y Nos vemos en la próxima ¿No? Adiós Vamos a ver Vamos a ver